Celebramos hoy como iglesia la solemnidad de la Anunciación y es donde el ángel Gabriel viene hasta donde María le dice que ella ha sido escogida por el Padre Dios para ser la madre del Salvador del mundo para ser la madre de Jesús nuestro Dios y Señor y ante estas palabras misteriosas de parte de Dios para una jovencita como María ella termina diciendo hágase en mí según tu palabra que suceda en mí según me has anunciado conforme a lo que tú has dicho no comprendo mucho de esto pero hágase en mí que el Señor a cada uno de nosotros nos permita ir descubriendo cada día el para qué hemos nacido y descubriendo nuestra misión en este mundo nos empeñemos en realizarla eso sí de la mano de aquel que nos elige de la mano de aquel que nos llama pero sabes tú para qué ha sido enviado por Dios a este mundo